Taxibus es el servicio de transporte público que permite acceder a todo el territorio de la ciudad de Victoriaville. Tal como lo indica su nombre, los vehículos utilizados son taxis. No hay circuitos fijos y los trayectos se determinan según el horario establecido en función de las reservas de los usuarios. Con más de 800 puntos de servicio es seguro encontrar uno cerca. Con una flota de 30 vehículos, Taxibus es un servicio simple y flexible. La tarifa reducida se aplica a los jóvenes entre 6 a 17 años, personas de 65 años y más, y todos los estudiantes mayores al presentar una pieza de identificación. La tarifa regular por el desplazamiento es de 4 dólares y de 3 dólares por la tarifa reducida. La tarjeta de 10 cupones se vende a 35 dólares y 25 dólares por la tarifa reducida. Si usted utiliza el servicio más de 25 veces por mes, conviene utilizar el pase mensual que cuesta 100 dólares y de 75 dólares por la tarifa reducida. Para utilizar Taxibus deberá dirigirse en primer lugar a la central para asociarse. La tarjeta de socio cuesta 5 dólares, su validez es de un año y se renueva automáticamente a distancia. El uso del servicio necesita tres etapas, planificar, reservar y la utilización del servicio. Primero consulte el horario y el mapa para identificar los puntos de servicio. Luego haga la reserva al menos 45 minutos antes del viaje. Se puede reservar más de un viaje por vez, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando haga su reserva, informe a la central si usted viaja con un acompañante, un niño o un perro de asistencia y si necesita utilizar el baúl. Está permitido transportar cochecitos de bebé, andadores o sillas de ruedas manuales, instrumentos de música y hasta 4 bolsas de compras de tamaño estándar o cualquier otro tipo de equipaje de un tamaño máximo de 61 por 91.5 por 61 centímetros y que pese como máximo 11 kilos. En caso de tener que anular una reserva, hágalo como máximo 30 minutos antes de la hora reservada. Deberá llegar por lo menos 5 minutos antes de la hora reservada al punto de servicio de embarque. Taxibus reúne a varios usuarios para realizar un mismo trayecto. Deberá prever habitualmente un plazo de espera no mayor de 10 minutos. En el momento de subir al vehículo, si usted no tiene un pase mensual, deberá pagar al conductor en efectivo o en cupones prepagados, disponible en la central o por teléfono. Los niños menores de 6 años pueden viajar gratis, pero deben obligatoriamente ser miembro y estar acompañado por otro miembro de 12 años como mínimo. El viaje es gratuito, también para los acompañantes de una persona discapacitada cuando el usuario posee el comprobante del acompañante. Para mayor información sobre el servicio de transporte público y consultar el mapa, visite la página web de Taxibus o llame al 752-4549. Taxibus es la alternativa simple y flexible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!